El cambio se cierra esta etapa, pues ya el año pasado los jóvenes de Escocia y Portugal nos habían visitado y en esta oportunidad estuvimos por allá, como devolviendo la visita y fuimos atendidos por los jóvenes también de estos países del proyecto y se compartió experiencias de la cultura local en también comunidades rurales en el contexto europeo, tanto en la región del norte de Portugal como en la isla de Skye en Escocia. Como ese respeto a los mayores, hay un líder del cual todo el mundo la respeta, como que todo el mundo me dice, wow, es una persona muy importante en la comunidad y hay que respetarla como tal, tratar de hacer sentirlo bien a él o como a nosotros también. Es como muy parecido a la comunidad porque hay muchos mayores en la comunidad y lo que hacemos es también respetarlos y tratar de tratarlos yo a mi cuerpo. Llevo muchas cosas en mente para compartir con mis otros compañeros, darle ideas de que de que estamos en este proyecto y que, como lo dice el nombre, es una visión del cambio y si hay cosas como que no las hemos expresado mucho, podemos tener esa certeza de darlos a conocer más. Y también como contarles a las personas de la comunidad propia que en otros lugares hay personas que son muy sinceras, no sé, como que se emocionan mucho con lo que tienen y les gusta darlo a expresar, dar que las personas vengan y se lleven un conocimiento inolviable. Ya vamos a continuar, este año hay que cerrar estos trabajos que estamos haciendo con los jóvenes en las comunidades. En el caso de Costa Rica hay un seguimiento que se van dando los mismos museos comunitarios para que los jóvenes ahora puedan presentar estos resultados, puedan hacer estas propuestas de cómo ellos podrían presentar alternativas para fortalecer estos elementos de la cultura que ahora son más conscientes, que valoran más y que quieren ver cómo refuerzan en cada una de sus comunidades.